Momentos antes de las 6.20 horas, personal policial se constituyó en el domicilio de José Jiménez Lagos al 1700, el martes 11 de octubre, donde entrevistaron a una mujer de 45 años, propietaria del lugar, que manifestó que momentos antes le habrían arrojado un hacha desde un automóvil fiesta, realizándole un daño en una ventana. Al ser alertado, el resto de la movilidad, personal policial proceden a la búsqueda de dicho vehículo con las características aportadas, procediendo al control de un automóvil marca Ford Fiesta de color negro, al mando de un hombre de 34 años, quien era acompañado por una joven de 25 años en la calle Güemes y Jiménez Lagos, encontrando en la parte trasera del dicho vehículo otra hacha. Se procedió al resguardo de los elementos y la pareja fueron trasladados y alojados en la sede policial a disposición de la Fiscalía de Turno por el delito de daño. ¡Gracias! ¡Gracias!